Iniciamos el año con el curso de rostro femenino. Contarás con cuatro clases en vivo y corrección, en las que analizamos diferencias con rostro masculino, estructura ósea, muscular, parches de grasa, expresiones y el efecto que produce el paso del tiempo. Tendremos muchos ejemplos de personajes conocidos para aplicar la teoría y modelamos cuatro rostros diferentes interpretando las imágenes de referencia, pasando del 2D al 3D. Si quieres más info, escríbeme al mensaje privado.